¡Suscríbete al canal! Un partido donde se ha visto todo lo mejor de los dos equipos. ¡Suscríbete al canal! Señores, comienza el primer tiempo. Rápidamente devuelve la pelota. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! 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 Junker Inler Higuaín Mertens Hemos llegado a la primera mitad Apenas 1 a 0 Comienza el segundo tiempo Se están adueñando de la redonda Junker Inler Atracción para buscar al más lejano Lo que quieren es un espacio Junker Inler José Callejón Bien cruzado El pipí de Higuaín Ha hecho un esfuerzo enorme Para elevarse Mario El esfuerzo es bueno El contacto con la pelota Horrible José Callejón Junker Inler Atracción para buscar al más lejano Lo que quieren es un espacio Junker Inler Mertens Ahora está buscando apoyo Junker Inler Le saca la pelota Que sigue libre Quizá por acá Encuentra la oportunidad Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Mare Kamsik Le pegó con furia la pelota Que se escapa tirando una carcajada De lo horrible que le dio Los cambios que pretenden Ajustes en la formación Aquí puede haber una oportunidad Y la pelota afuera Es un cambio para el equipo Que tiene la ventaja Evidentemente quieren Mantener también el resultado Con piernas frescas Mertens Mertens Que bien como la mueve Como toca la pelota Por favor Blerín Zemayli Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Le va a pegar desde ahí A este córner Le pueden sacar provecho El técnico que intenta remontar Este marcador Moviendo el banco Realizando un cambio Espectacular Como deja atrás esa barrida Lo frenan Y le quieren sacar la pelota Que buena pelota La puede meter Mertens Mertens Este silbato del árbitro No nos hace pensar En nada bueno Saca tarjita amarilla Marito deja la pierna estirada Hay contacto A mi me parece claro Irreprochable Lo del árbitro Perfecto Los cambios que pretenden Ajustes en la formación Ojo 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 Que están preparando Al Guatinto Blerín Zemayli Si la clavaba desde ahí Era un golazo Pero si a la doña Le pongo rueda Al lago bicicleta Si no hubiera sido Porque iba tan alta La pelota Tenía muy buena potencia Sanoche por la pelota Marek Amsik Mertens Se ha terminado 1 a 0 En todo Mario Ha sido una eliminatoria memorable Nunca pensé que se pudiera Poner tan parejito Había una diferencia abismal de fuerzas